Hola a todos y bienvenidos a este vídeo dedicado a encontrar el mejor Google Pixel que se adapte a sus necesidades específicas. En este vídeo, examinaremos detalladamente los 5 mejores modelos de Google Pixel disponibles en el mercado en la actualidad. Actualizamos regularmente los nombres y los precios de los productos que mencionamos. Encontrarán todos los enlaces y precios en la descripción abajo. En quinta posición, tenemos el Google Pixel 6. Está equipado con el primer chip diseñado completamente por Google, el Google Tensor G1, que promete una experiencia rápida, fluida y segura. Este chip dedicado también garantiza la protección de sus datos personales. La batería del Pixel 6 se recarga rápidamente y se adapta a su uso, priorizando sus aplicaciones favoritas para ofrecerle hasta un día completo de autonomía. La cámara trasera de 50 megapíxeles es una gran ventaja, capturando hasta un 150% más de luz para fotos nítidas incluso en condiciones de poca luz. Sin embargo, tenga en cuenta que no tiene flash frontal para selfies. Ventajas del Google Pixel 6 Su potencia y fluidez gracias al chip Google Tensor G1 La protección mejorada de datos gracias a la seguridad integrada Carga rápida de la batería para un uso continuo Su cámara trasera de 50 megapíxeles para fotos nítidas Desventajas del Google Pixel 6 Falta de flash frontal para selfies En cuarta posición, el Google Pixel 6 es una opción interesante para aquellos que buscan un rendimiento de vanguardia. Alimentado por el procesador Google Tensor, diseñado especialmente para los píxeles, el Pixel 6 ofrece una experiencia ultra rápida y segura. Su batería adaptativa puede superar las 24 horas de autonomía y se ajusta según su uso, priorizando sus aplicaciones más utilizadas. La función de traducción instantánea también es una ventaja, permitiéndole comunicarse en 11 idiomas diferentes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Pixel 6 aún no tiene flash frontal para selfies. Ventajas del Google Pixel 6 Rendimiento rápido gracias al procesador Google Tensor Batería adaptativa para una autonomía prolongada Función de traducción instantánea en 11 idiomas Desventajas del Google Pixel 6 Falta de flash frontal para selfies En tercera posición, el Google Pixel 6 Pro Una versión de gama alta que ofrece una experiencia Android de primera clase Impulsado por el procesador Google Tensor, garantiza un rendimiento excepcional y una seguridad reforzada gracias al chip Titan M2 La batería se recarga rápidamente y se adapta a su uso, ofreciendo un día completo de autonomía. La cámara es uno de los puntos fuertes del Pixel 6 Pro, con tres lentes profesionales, incluyendo un teleobjetivo con zoom óptico 4x. Sin embargo, no tiene flash frontal Ventajas del Google Pixel 6 Pro Rendimiento elevado con el procesador Google Tensor Seguridad reforzada gracias al chip Titan M2 Batería adaptativa para una autonomía prolongada Cámara de calidad profesional con tres lentes Desventajas del Google Pixel 6 Pro No tiene ranura para agregar una tarjeta micro SD El Pixel 6 Pro puede considerarse relativamente caro en comparación con otros smartphones de la misma categoría En segunda posición, el Google Pixel 7, con el procesador Google Tensor G2, garantiza un rendimiento mejorado, una autonomía excepcional y una calidad de fotos y videos destacable La doble cámara trasera, combinada con la inteligencia artificial de Google, le permite capturar fotos excepcionales incluso en condiciones de poca luz y eliminar elementos no deseados La seguridad se refuerza con el chip Titan M2 Su batería adaptativa ofrece más de 24 horas de autonomía y hasta 72 horas con el modo de ahorro de batería ultra También puede disfrutar de la carga inalámbrica rápida Sin embargo, tenga en cuenta que el Pixel 7 todavía no tiene flash frontal Ventajas del Google Pixel 7 Rendimiento mejorado gracias al procesador Google Tensor G2 Excelente calidad de fotos, incluso en condiciones de poca luz Seguridad reforzada con el chip Titan M2 Batería adaptativa para una autonomía prolongada Carga inalámbrica rápida Desventajas del Google Pixel 7 Aunque el dispositivo ofrece una excelente calidad de fotos en general, puede tener dificultades para competir con las cámaras de algunos competidores, especialmente en condiciones de poca luz La falta de un conector para auriculares puede ser una desventaja para aquellos que prefieren usar auriculares con cable En primera posición, el Google Pixel 7 Pro, equipado con el último procesador Google Tensor G2, ofrece un rendimiento excepcional, una eficiencia mejorada y una seguridad reforzada Su batería adaptativa puede ofrecer más de 24 horas de autonomía y hasta 72 horas con el modo de ahorro de batería ultra La cámara es un punto fuerte, con una variedad de opciones fotográficas avanzadas Tiene un teleobjetivo de 5x y un zoom óptico de alta resolución de 30x, mientras que el objetivo ultra gran angular mejorado permite el enfoque macro Una función de desenfoque cinematográfico le permite bloquear el enfoque en el sujeto mientras desenfoca el fondo para un efecto espectacular La seguridad también se refuerza con el chip Titan M2 y una VPN integrada de Google One para proteger sus actividades en línea También puede disfrutar de la traducción instantánea en 48 idiomas y muchas otras características Sin embargo, es importante tener en cuenta que todavía no tiene flash frontal para selfies Ventajas del Google Pixel 7 Pro Rendimiento elevado con el procesador Google Tensor G2 Batería adaptativa para una autonomía prolongada Calidad excepcional de fotos y videos Seguridad reforzada con el chip Titan M2 y VPN integrada de Google One Traducción instantánea en 48 idiomas Desventajas del Google Pixel 7 Pro Al igual que otros modelos de la gama Pixel, la falta de una ranura para tarjeta micro SD puede ser una desventaja si necesita más espacio de almacenamiento El Pixel 7 Pro es uno de los smartphones más caros del mercado, lo que puede ser un obstáculo para algunos compradores Así concluimos nuestra presentación de los 5 mejores Google Pixel disponibles en el mercado en la actualidad Cada uno de estos modelos ofrece características únicas para satisfacer sus necesidades específicas No duden consultar los enlaces en la descripción para obtener más información y los precios actuales Gracias por unirse a nosotros en esta presentación y no olvide comentar con sus opiniones Suscríbase para no perderse nuestros próximos videos Hasta pronto Ya está Unirse en el video Agugra Cada uno de los editores es un video Usa